bazookamusic.com . 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 Bueno, 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 él me dijo que esto no es bulto, pero yo lo cojo manso, yo lo cojo al oculto. Si yo te digo Fidel y no estamos en Cuba, dime papi chulo, lo cojo el insulto. Lo que pasa no es que diablo, recuerda que me quillo y yo te mando al diablo, es verdad, tú eres fuerte y tú eres un guanajo, si peleamos que algo abajo, tú eres fuerte por el diablo, así que no te manso, no es que, oh, yo no sé inglés, pero yo lo cojo al slow, si soy mi bagua te digo BBA, y dale a tu novato pa' los mucinas de cojo. Tú vivías haciendo paquetes, yo ocultándole a la gente, porque todo lo que yo uso comparado contigo es diferente, yo no compro rompefulga, yo no uso calamina, y donde tú caminas, en todas las esquinas. ¡Sí, sí, 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 sí. Pero déjame rapee a vos, momento nuevo. Sí, 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 sí. Segurda mi pana como antillete papá, tú dijiste mira, yo no uso calamina, tú sabes que patatín que el grupo te fascina, a mí no me importa que tú vengas a digué en la piscina, pero cómo quiera sigue siendo mierda de electrita. Este es el jinete Cortándole la cabeza a todos los desobedientes Tomando un poco de agua al diente Pa' comportarme un poco diferente Si quieres, ah, es mi un cohete Pa' anorarte con mi petete Como estás sonriente Él dice, dije que él tiene un cohete Oye, ¿quién lo dijo? Quieras el machete Una mujer se le abrió así como un jinete Y como el tipo de pájaro se volvió y dijo ¡Coger! ¡Ah! 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 Me estoy volando de ti Me estoy riendo de ti Mientras sigo brillando Lo que usted no cambia Es decir que usted canta Los lentes media rabia Rabia Es lo que canto yo Cuando se trata de rap Yo le meto superior Pa' las mujeres de amor Le meto líricón No me importa Si quieres cien Usa un cilicón Te voy a decir una vaina Yo le dije King Kong Recuerda que cuando rapeo Digo Ding Dong Tú puedes venir así Como una afrodita Y esa baba blanca En la lengua Es que son perra de hita ¡Ah! 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 Yo, 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 yo Yo ando con tus ses noace Yo ando con mis vocales Con mi rap papá Que con nadie sale Nunca yo me olvido Que vengo de valle Valle sea la mierda Vente que en mi hable Nunca cambio Solo que soy Digan lo que digan Es de mi maldita vida Aunque me peguen Porque me peguen Digo ¡Ya! ¡Ah! Te voy a decir una vaina, tú eres el mejor ¿Viste que es lo que? Yo no te voy a dar y que me entajol Tú eres tan cabezón que cuando te duele la cabeza Creo que creva la fábrica y buena sol Pero vamos a seguir rapeando, esto es rapeando Mira como el bimbi mío, el DJ la feita está parando Sé que muchos de algunos raperos tienen un defecto Pero yo sigo siendo de los más completos Yo te pego con cemento, te cumbio el penseto Y la cara que se queda afuera te pego un sexto Y que es lo que tú estás diciendo, te planteo Cuando lo inventes con el combo nuestro Andame recto, que yo soy el kilómetro Que se caga de cerrar aquí todos tus restos Pero yo te abro el pulón como baloncesto Te lo encesto y si tú quieres mamila Te doy pila de pila y que le cumplí la tenjeta un camino sexto Pariana es una vaina inventada Vaina así, tú sabes de moza en la para Moza en la para matando a hija de ensalada Siempre me está escupiendo y me llena el vaso con su maldita babosada Pero yo no le voy a decir nada No me digas, eh, oye que te traje En el cogote tú tienes un tatuaje Que dice gajo Ay, 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 si se son gajes Y es mentira, eso siria, el cine all day El pate de gajo no es el diablo Tú sabes que yo estén riendo conmigo Porque yo te estoy rapeando y tú me estoy oyendo La queja tuya parece un grano caballo con los pelos crecientes. Una vaina heavy, vendate ahora mismo. Y el dijo, otro dice, y yo tengo dicha. Y si digo, jaja, busque el pan para echarle todas las salchichas. Inventa orangíbiri porque nadie es paloma, somos tigres. Y si viene vaina con hambre, voy a ver el bolo víveris. Pero que mi pana, mira el afro como el negro, yigre. Como tu mariana es la tercer tíbiri, pero yo creo que estamos en una quinta y plantíbiri. Y si tú lo hemos echado, la mano tíbiri, y falta esta. Y si la tumba la dobra y nada, él tumbó la torre, yigre. Yo soy con la libiri, libiri. Oye, 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 yo soy un chamaco, yo te voy a poner bien claro. Tú por qué eres canciones, tienen play porque eres paco. Mándezo al carajo, que en verdad no sé quién eres. ¿Me ayudo a él? Ya. Oye, dice, en verdad no sé quién eres. Oye, yo soy el blacito de las mujeres. Él me dijo que busque a que patatín, que tú tienes un caco, que tú eres blanco. Pero la ansiosa pita y eres maco. Así que yo le digo cua, cua, cua. Y le digo que es lo que es piti, cua. Una vaina heavy, digo titua. Y fuera está sincrono, pero jorobado. Ese culo calao. Porque se va a ser por ahí y está enamorado. Ese fue por ahí, andaba con uno y después con una tropa. Y se quedó como 70 meses viviendo gira de Europa. Y con maquillas que él quitó el beat. Yo no sé si tú eres guanabí. Ay, yo pensé que no lo iba a subir. Aunque yo iba a dar a cuatro que le ponga ahí. No le panía nada guanajo. Baja el brazo para que no maría el DJ con ese grado. Oye, bueno. Con ese panzón que yo le daba ahí. ¿Qué dice? Cuidado con mi tolin, feliz tu nari, con mi bim-bim, feliz tu puy. Mi tolin, feliz tu nari, con mi bim-bim, feliz tu puy. Oye, en el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre. En los cueros mando yo y en mi huevo. No manda nadie con mi huevo. No, no, con el pago. No, no, contento por lo que suene. Cross, 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 cross. A ti te han dicho un dicho que yo no he dicho. Ese dicho yo no lo he dicho. Pero si lo hubiera dicho. Esto hubiera bien niño por haberlo dicho yo. Cosa le para de este lado. Es una vaina bacana. Una vaina que me fascina. Digan copa bebiendo jugo en mi ovecina. Yo, el tigre.